Las casetas comunales se han convertido en espacios de encuentro donde los pequeños pueden sumergirse en la magia de la danza y explorar su expresión artística. Es un aporte fundamental para el desarrollo integral de la comunidad. Es una forma de arrebatárselo a la tecnología, al ocio. Estos espacios ofrecen clases de diversos estilos de danza, impartidas por profesionales dedicados y comprometidos donde los niños tienen la oportunidad de aprender y disfrutar de estas disciplinas artísticas. Tenemos teatro, artes plásticas, piano, batería, entre otros. Es muy importante que la comunidad sepa la importancia de estos talleres y la transformación que puede dar a nuestros jóvenes. Más allá de los movimientos y pasos, esta iniciativa tiene como objetivo enriquecer a los niños culturalmente. A través de la danza se les introduce a las tradiciones generando un sentido de identidad. Yo he sido como más de la parte tradicional, o sea, lo que es danza folclórica, pero asumí el reto de hacer otro ritmo, o sea, la famosa danza moderna que le llaman, para poder llegar más fácil a la comunidad. O sea, aquí trabajamos de todo un poquito, bachata, merengue, salsa, rock and roll, todo lo que estén viviendo ellos en el momento. La danza se convierte en una actividad saludable y creativa que les permite desarrollar habilidades físicas, emocionales y sociales. Primero porque el profesor nos enseña nuevos pasos y nuevas coreografías. Porque es bueno, me gusta y aprende muchas cosas, como salsa choque, brendán. La caseta comunal del barrio Rubén Cruz Vélez está marcando una diferencia en la vida de los niños, destacando la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones y valores culturales.